Un grupo de jóvenes migrantes del país venezolano, con ritmo y sabor, alegran las vidas de los valduparenses. El show latino es una agrupación de ocho músicos, al principio éramos seis músicos, luego ahora implementamos el piano y el bajo a la agrupación. Somos una agrupación venezolana, con mucho orgullo de Venezuela, que llegamos a este país a dar de buena música. Somos jóvenes, con buen talento y estamos agradecidos con toda la gente de Colombia, a nivel nacional, que nos ha dado el apoyo. Y tenemos ese amor por la música y vamos a seguir luchando por la música. Y eso es lo que caracteriza a la agrupación show latino. Música, pasión, en cada presentación, sea en un semáforo, sea en una presentación, un matrimonio, sea en cualquier tipo de evento, ya tarimas grandes, profesional, ya todo. Nosotros vamos con el amor, con mucho amor y con mucha disciplina. Eso es lo que caracteriza a el show latino y esa es la identidad de show latino. Música, pasión, pasión. Música, pasión.